¿De verdad fueron los Olmecas la primera gran civilización en Mesoamérica? ¿Quién hizo estas cabezas colosales? ¿Por qué son enormes? ¿Y por qué se parecen a mi tío de Veracruz? Pues vamos, juntos, averigüémoslo. Mi nombre es Rodo Cielofan y esto es Fanáticos de la Historia. Comenzamos. La siguiente historia sucedió aproximadamente entre el 2000 a.C. y el 400 a.C. Eso significa que todavía no nacía ni yo ni mi abuela. Pero estos hombres ya construían estas cosas. Las cabezas colosales y máscaras jaguar. Pasen el tip para tener construcciones así y que duren muchos años. Mi casa de Infonavit se está cayendo y apenas la terminé de pagar. Pero bueno, no está claro. En historia nunca nada estará claro si los Olmecas fueron o no la primera civilización en América y el actual territorio que hoy conocemos como mexicano. Su importancia se debe a la influencia que dejaron en los pueblos que surgieron posteriores a su desaparición. Pero lo que más llama la atención de estos seres es el misterio y ausencia de evidencia que ayude a vislumbrar su formación, cosmovisión, forma de vivir y desaparición. ¿Qué hizo la cultura Olmeca para ganar el título de Cultura Madre? Entre las contribuciones que han llevado a considerar a la Olmeca como la cultura madre de Mesoamérica se encuentran los primeros edificios ceremoniales, construidos de acuerdo con un plan bien determinado, la estructura social, capaz de organizar grandes obras, el primer y bien definido estilo artístico, plasmando lo mismo en pequeños objetos que en colosales estructuras, el dominio de la talla de piedras de gran dureza, un ritual fundamental, el juego de pelota, así como el desarrollo de sistemas calendáricos y de escritura. Hablemos de ellos por partes. Religión A ti fui religioso, yo te adoré, la luna sabe lo que por ti lloré, cuando estaba triste y tú nunca viniste. La humanidad desde hace miles de años desarrolló religiones en diversas partes del planeta. Aquí, en esta tierra jarocha, no fue la excepción. Al igual que sus culturas sucesoras, estos tendrían una religión politeísta, pero con una predisposición a un dios, en este caso, el dios jaguar. Dicho sea de paso, muchos historiadores actuales no les llamaron dioses, sino energías, esencias, pero eso es otra historia. ¿Y cómo era representado el dios jaguar? Como tu ex, así, ni más ni menos. Labios anchos, colmillos sobresalientes, cráneo hendido y hecho en muchas ocasiones de piedra. No tenemos certeza de para qué servía precisamente, pero sí que no iban de puerta en puerta hablando sobre las ventajas de adorar al dios jaguar. Dentro del aspecto religioso, el arqueólogo Richard Daly ha asociado cinco elementos dentro de la religión olmeca. Un cosmos que identifique el contexto sociocultural en el que interactuaron dioses y el hombre. Seres y dioses divinos que controlaban el universo e interactuaban con los hombres. Una clase de chamanes o sacerdotes que actuaban como intermediarios entre el pueblo olmeca común, dioses y espíritus. Rituales promulgados por chamanes y gobernantes que reforzaron los conceptos del cosmos. Y sitios sagrados, tanto naturales como artificiales. Los olmecas consideraban sagrados ciertos lugares naturales y artificiales. Los lugares artificiales incluían templos, plazas y canchas de pelota. También los lugares naturales incluían manantiales, cuevas, cimas de montañas y ríos. Economía y comercio Hacia el año 1200 antes de nuestra era, la gente de Mesoamérica, lo que hoy es México y Centroamérica, estaba desarrollando una serie de sociedades complejas. El comercio con los clanes y tribus vecinos era común, pero estas sociedades no tenían rutas comerciales de larga distancia, una clase mercantil o una forma de moneda universalmente aceptada. Por lo que se limitaban a una especie de red comercial de tipo descendente. Los artículos preciados, como la jadeíta guatemalteca o un cuchillo afilado de obsidiana, bien podrían terminar lejos de donde se extrajo o se creó. Pero solo después de haber pasado por las manos de varias culturas aisladas, intercambiadas de una a otra. Uno de los logros de la cultura olmeca fue el uso del comercio para enriquecer su sociedad. Alrededor del 1200 antes de nuestra era, la gran ciudad olmeca de San Lorenzo. Como dato curioso, se desconoce el nombre real de este sitio arqueológico, pero comenzó a crear redes comerciales de larga distancia con otras partes de Mesoamérica. Los olmecas eran hábiles artesanos cuya cerámica, herramientas de piedra, estatuas y estatuillas resultaron populares para el comercio. Los olmecas necesitaban bienes básicos, como comida y cerámica. También artículos de lujo como jadeíta y plumas para hacer adornos que ocupaban gobernantes o que ocupaban los rituales religiosos. Los ciudadanos olmecas más comunes estaban involucrados en la producción de alimentos, cuidando campos de cultivo básicos, como maíz, frijoles y calabazas. También se encontraban pescando en los ríos que fluían a través de las tierras de origen olmeca. Los olmecas de la costa del Golfo florecieron en un momento en que había al menos otras cuatro islas de civilización en expansión. Así es, en Mesoamérica, el Soconusco, la Cuenca de México, el Valle de Copán y el Valle de Oaxaca. Las características de la red comercial olmeca incluyen Figuritas con cara de bebé, esencialmente versiones portátiles de las cabezas de piedra olmecas. Distintiva cerámica negra con borde blanco y cerámica tallada. Las calzadas Iconografía abstracta, especialmente la del dragón olmeca. Obsidian el Chayal, una piedra volcánica negra con bandas traslúcidas o transparentes. Los olmecas fueron la civilización más avanzada de su tiempo, desarrollando un sistema de escritura temprano, una mampostería avanzada y conceptos religiosos complicados antes que otras sociedades contemporáneas. Por esta razón, los olmecas tuvieron una gran influencia en otras culturas mesoamericanas en desarrollo. Con las que entraron en contacto, una de las razones por las que los olmecas eran tan importantes e influyentes, algunos arqueólogos no todos consideran a los olmecas como la cultura madre de Mesoamérica. Pero esto fue el hecho de que tenían un extenso contacto comercial con otras civilizaciones del Valle de México hasta el centro de América. Los olmecas eran artistas talentosos, que producían tallas de piedra, tallas de madera y pinturas rupestres. Hicieron tallas de todos los tamaños, desde diminutas hachas y figurillas hasta enormes cabezas de piedra. La mampostería estaba hecha de muchos tipos diferentes de piedra que incluían basalto y jadeita. Solo quedan un puñado de tallas de madera olmecas, bustos excavados en un pantano en el sitio arqueológico El Manatí. Las pinturas rupestres se encuentran principalmente en las montañas del actual Estado Mexicano de Guerrero. Pero ok, vamos a hablar de lo que todos estamos esperando. Las grandes, las monumentales, así es, las cabezas colosales. Estas cabezas, talladas en rocas de basalto extraídas a muchos kilómetros de donde finalmente fueron halladas, representan enormes cabezas masculinas que llevan una especie de casco o tocado. La cabeza más grande se encontró en el sitio arqueológico de La Cobata y mide casi 10 pies de alto, pesando alrededor de 40 toneladas. Incluso la más pequeña de las cabezas colosales todavía tiene más de 4 pies de altura. En total, se han descubierto 17 cabezas colosales olmecas en 4 sitios arqueológicos diferentes. 10 de ellas están en San Lorenzo. Se cree que representaban a reyes o gobernantes individuales, pero nada de eso es seguro. Como artistas, los olmecas se adelantaron siglos a su tiempo. Muchos artistas actuales mexicanos se inspiran en su herencia olmeca. El arte olmeca tiene muchos admiradores modernos. Se pueden encontrar réplicas de cabezas colosales en todo el mundo. Una está en la Universidad de Texas, en Austin. Incluso puede comprarse una pequeña réplica de una cabeza colosal para su hogar o una fotografía impresa de calidad de algunas de las estatuas más famosas. Como la primera gran civilización mesoamericana, los olmecas fueron extremadamente influyentes. Los relieves olmecas de la era tardía parecen arte maya para el ojo inexperto. Y otras culturas como los toltecas tomaron algunos aspectos estilísticamente prestados de los olmecas. Los olmecas son parte fundamental de la identidad mesoamericana. Su influencia y legado es visible en culturas que surgieron después de ellos. Pero, si eran tan buenos, ¿por qué actualmente no hay olmecas? ¿Por qué desaparecieron? Alrededor del 400 antes de nuestra era, la venta entró en decadencia y finalmente fue abandonada por completo. Con la caída de la venta llegó el fin de la cultura olmeca clásica. Aunque los descendientes de los olmecas todavía vivían en la región, la cultura en sí desapareció. Las extensas redes comerciales que habían utilizado los olmecas se vinieron abajo. Ya no se creaban jades, esculturas y cerámica de estilo olmeca. Tampoco con motivos distintivamente olmecas. Los arqueólogos todavía están recolectando pistas que desentrañarán el misterio de lo que causó el declive de esta poderosa civilización. Probablemente fue una combinación de cambios ecológicos, naturales y acciones humanas. Los olmecas dependían de un puñado de cultivos para su sustento básico, incluido el maíz, la calabaza y la batata. Aunque tenían una dieta saludable con esta cantidad limitada de alimentos, el hecho de que dependieran tanto de ellos los hizo vulnerables a los cambios climáticos. Mi nombre es Rodo Cielo Fan y esto es Fanáticos de la Historia. Nuestro agradecimiento especial a quienes ya forman parte de los miembros del canal. Y claro, a nuestro Noah Hort por estas excelentes investigaciones. Todas las fuentes se encuentran en la descripción. ¿Quién dijo que no podíamos viralizar con libros? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!